Desde arriba abajo, desde izquierda a derecha Hace varios días que de un pacho en tu brecha Que la alta encina, que las zapatillas Que la vida trae, ya te sacas Tienes trabajando, tanto malviviendo Siempre durmiendo, tampoco nada es suficiente Siempre que las cosas están cada vez más caras Solo eso te quería decir Oh, hay que seguir al amor Oh, hay que seguir al amor Te daría tanto, que la alta encina No hay que seguir al amor